Londres, Inglaterra, un final inesperado y muy trágico tuvo el boxeador británico Scott Westgarth quien a sus 31 años de edad, falleció el día de hoy a consecuencia de un derrame cerebral que de acuerdo a los reportes, fue debido a su pelea de este sábado 24 de febrero ante su compatriota Beck Spellman. El peleador británico Scott Westgarth se presentó para la velada, boxística que se llevó a cabo en el Doncaster Dome de Inglaterra, en donde, llegaba como un duro rival para el invicto Beck Spellman, razón por la cual no era el favorito para llevarse el duelo. Lamentable el fallecimiento del púgil británico Scott Westgarth, en esta postal lo vemos junto a su equipo, después de haber vencido el pasado sábado a Beck Spellman. Minutos después de bajar del ring se desmayó y fue llevado al hospital. Paz a su alma pic.twitter.com barra oibkixni 9, Marcelino Castillo, arroba ponchitas boxeo. 26 de febrero de 2018 el combate fue sumamente brutal, ya que ambos peleadores dieron lo máximo arriba del ring al grado de que terminaron visitando la lona en distintas oportunidades dentro de los 10 asaltos en los que estaba pactado el combate. Al finalizar la contienda los jueces del combate dieron las tarjetas 95 a 92 en una decisión unánime a favor de Scott Westgarth, para que este mejorara su marca a 7 peleas ganadas, 2 perdidas, 1 empate y 2 ganadas por la vía rápida. Por su parte, el rival de que Spellman vio por terminado su invicto al quedarse con un récord de 11 ganadas y una derrota, de las cuales 7 las ganó por knockout. La muerte unos segundos después de la feroz pelea, se notó que algo andaba mal mientras entrevistaban al ganador, por lo que de inmediato fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital cercano. Ahí permaneció todo el día domingo en cuidados médicos, sin embargo, este lunes se dio a conocer su lamentable fallecimiento. Falleció el inglés Scott Westgarth que había sido trasladado al hospital tras desfallecer en el vestuario. Antes había dado entrevista y se notaba algo mal, había vencido a de que Spellman, tenía 31 años y un récord de 7, 2, 1 en la categoría de los semicompletos. En paz descanse. 26 de febrero de 2018, Dios bendiga a Scott. Un joven que haciendo un trabajo que ama perdió su vida, no tengo palabras, mis condolencias a tu familia y a tu equipo. Han sido los días más difíciles que he tenido que soportar, escribió en su Twitter Steffi Bull, promotor de la función. El rival al que derrotó Scott Westgarth, se mostró destrozado por la terrible situación. Y expresó sus sentimientos por lo sucedido, absolutamente desconsolado y sin palabras. Continuaré orando por la familia de Scott y las personas cercanas a él. Descansa mi amigo, absolutamente heartbroken and lost for words. I'll continue to pray for Scott's family and the people close to him. Rest easy my friend xxx. Deque Spellman, arroba dex barra baja Spellman. 26 de febrero de 2018, acabo de escuchar la terrible noticia del fallecimiento de arroba Scott Westgarth. Envío oraciones y fortaleza a la familia, y a su pareja, Natalie. Él será profundamente extrañado por todos. Descansa tranquilo campeón, publicó el legendario boxeador inglés Lennox Lewis. Sin duda alguna esta terrible tragedia ha sacudido los corazones de los aficionados al boxeo británico, razón por la cual figuras del boxeo, así como promotores, se han manifestado con sus condolencias hacia la familia del peleador Scott Westgarth. Heartbreaking news about Scott Westgarth. My thoughts and prayers and with his family and friends. Rest in peace champ.